Jabonzote para bañarte. ¿Qué es tu nombre chiquito? ¿Jaboncito? Sotito. Teniendo oportunidad y... Miecito. Jaboncito. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hallyu On Demand. Ay, Dios, se te murió ahí el Mortal Kombat, ahí te dio un fatality, ¿no? Sí, racho. Ahí el gallo, fatality, ¿no? Te murió mi baño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comenzamos! Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a reseñar uno de los dramas que yo considero... O sea, va a haber una nueva categoría en Hallyu On Demand que van a ser como dramas juveniles, dramas musicales y va a haber una categoría que se va a llamar dramas de Ayuma. O sea, estos dramas de señora que obviamente sacan tu señora interna y te hacen querer, no sé, cantar esas canciones de Lupita D'Alessio. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero bueno, los vamos a bautizar como dramas de señora, dramas de Ayuma. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la verdad es que Netflix tiene bastante contenido que ya es para un público mucho más maduro. Estamos hablando de que han visto que el público del K-pop y de los dramas coreanos pues ha ido creciendo conforme a los años, ¿no? Ya no somos las mismas que en el 2000... ¡Ay, Dios! Que en el 2010 cuando escuchábamos a, no sé, Super Junior cantando ciertas canciones o cuando éramos todos multifandom, no sé. Y entonces yo creo que Netflix o por lo menos los productores de los dramas se han dado cuenta de que su público ha ido creciendo y hicieron una serie de contenidos mucho más maduros. ¿Y de qué drama estamos hablando? Yo con mis dramas de señora. Estamos hablando de cuando la camellia florece. O sea, el título está con todo. Díganme si no, Rosa Salvaje. ¿Cuál era el otro? Ah, Rosa Salvaje, ¿no? Una de lobos. Una de lobos. O sea, sí, yo creo que funciona. Sí, sí, con Catalina. ¿Cómo olvidarla? Imagínate toda la gente joven que nos está viendo de estar con su cara de what the fuck. La comedia es guay. ¡Cállate! Ya no somos tan jóvenes, ya dije. No, pero la verdad el nombre sí está así como de telenovela latinoamericana, ¿no? Cuando la... Con el entero. Camellia florece. ¿De qué trata la camellia? ¿De camellia latejana? No. ¿De qué trata cuando...? No, ya, ya basta. Ya, ya. ¿De qué trata el drama? ¿O de qué vamos a hablar el día de hoy? En primer lugar, ¿qué el encaso tiene esta...? El encaso, ¿no? Nada más por un actor que la verdad es que es gusto de Betsy muy particular, que es Kan Hanul. Si ustedes no conocen a Kan Hanul y ya vieron la película Olvidado, es este actor maravilloso que también sale en Los Herederos. ¿Dónde más sale? Salen muchísimas. Kan Hanul es de esos actores como el Imi No, que ves en todos lados, que te gustan todas sus actuaciones. Pues bueno, Kan Hanul, que aquí interpreta a un policía que está medio... Que es un policía que está comprometido con su labor, que es un buen policía, un buen ciudadano, un tipo responsable. Ahí tenemos a nuestro querido Hanul, que además es el... Es el hijo de la madrota del pueblo. Ahorita les voy a hablar de este pueblo que está particularmente interesante. Y por otro lado tenemos a Gong Hyo Jin. Dios mío, cada vez que... O sea, no te sé, cuando seamos... Sí, oigan, cada vez se llaman más raros estos queridos, ¿no? Pepe, pepe, cartica, papá, por lo menos luego. Bueno, esta mujer que interpreta a Don Beck, que es una madre soltera que llega a un pueblo, pero agárrense, o sea, es un pueblo completamente matriarca. Es decir, las mujeres mandan ahí, las mujeres son las dueñas de los negocios, las mujeres son quienes acá dan el money en la casa. ¿Y por qué estas mujeres no quieren a Don Beck? Muy sencillo. A ella se le ocurre, pues todo el mundo tiene restaurantes, tiene tienditas y así, pues ella llega y dice, pues yo voy a poner un bar. O sea, un bar en un pueblo en donde los hombres no tienen ningún espacio, ella pone este bar que se llama Camellia. Ah, de ahí viene el nombre, ¿verdad? De ahí viene de qué onda con la Camellia. Entonces, pues bueno, en este bar, pues los jefes de familia, porque ni siquiera son jefes de familia, o sea, los hombres van, van a beber con sus amigos, comen un rato, ven el fútbol, whatever, ¿no? Entonces, pues ella está ganando su lanita así para criar a su hijo, porque además es madre soltera, pero ella llega de la nada. Ella, Don Beck, es una chica que es huérfana, que también su expareja, el padre de su hijo, abandona. Entonces, está bien triste su historia, la verdad. Y ella no se siente merecedora de ningún cariño. Simplemente dice, pues aquí, la vida que va en el bar. Pero es una mujer muy íntegra, debo decirle. Y bueno, ¿de qué trata esta historia de amor? Porque es una historia de amor mucho más madura, con una mujer que ya tiene un hijo, y con Yonshi, que es un policía que llega de Seúl, y que de repente la ve en una biblioteca, se enamora de ella, y ahí comienza la historia de cómo él se esfuerza para conquistarla. Y de repente decir, ay, qué flojera con la trama, seguramente no tiene ninguna propuesta. Pero no, este drama nos ofrece algo mucho más interesante. Además de esta historia de amor que dices, bueno, aburridón, tenemos que en el pueblo hay un asesino serial. Y es en donde empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque además Don Beck es la única sobreviviente del último ataque del asesino serial. Entonces ella, pues no lo veo como tal directamente, pero ella sabe mucho, mucho de ese asesino. Y de pronto, así de la nada, el tipo que desapareció durante como 6, 7 años, regresa. Este hombre deja un mensaje a las víctimas, que quienes lo reciben saben perfectamente que él ya los está acechando. Y entonces, después de muchísimos años, llega este tipo y comienza a acecharla. Pero, pues como Jonshi, que es un policía, ya está por ahí. Ahí es en donde se vuelve interesante la historia. La verdad debo decir que sí me estresó bastante la historia en este sentido, porque llega un punto, que ahorita lo vamos a platicar en las cosas que nos gustaron, en que sí dices, va a morir. Neta, neta se va a morir. Yo estaba ya así con el asiento ahí agarrándome, pellizcándome por todos lados para no estresarme. Vamos a lo que nos gustó. Bueno, como este es un drama de ayumas, la verdad es que es una historia de amor así, bien inocente. O sea, de un hombre que da todo por su chica. Y bueno, si no les gusta esta parte melosa, ok, lo entiendo. Pero sí le da su saborcito a la historia. Si no hubiera amor, sí estaría muy, muy cardíaca. ¿Qué más nos gustó? Bueno, la parte del asesino serial, o sea, sí te mantiene en cierto nivel de estrés. O sea, llega un punto en el que ya no sabes quién es, o empiezas a sospechar de alguien. De verdad, por esa parte voy a decir que la guionista fue bien lista, porque cuando tú piensas que ya sabes quién es, todo cambia y dices, aguanta, que no era él. Entonces, la verdad es que se pone bueno, se pone muy bueno. Bueno, ¿qué más nos gusta de la historia? La verdad es que es una, o sea, yo vi muchos artículos de la novela y todo el mundo decía así como de rompe estereotipos, porque pues obviamente como, digamos que hay ciertos tabús que ya los hemos comentado por acá en Hollywood, de que pues tal vez los coreanos son un poco cerrados con ciertos temas. Entonces, pues una protagonista, que además es una mujer no divorciada, simplemente madre soltera. ¿Cómo va a andar con alguien así, soltero? O sea, este tipo de parejas no convencionales, a eso me refiero, este drama sí rompe esos esquemas. Entonces, como volver a tener la oportunidad, ay, no, estoy yendo bien romántica, volver a tener la oportunidad de amar después de tantos años, después de un hijo y bla, 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 está. Eso sí está on point. Lo que más nos gustó, pues Kan Hanul es un actor espectacular que puede hacerte llorar, que puede hacerte enamorarte de él, que puede hacerte sentir rabia. O sea, el tipo se la sabe, la verdad. Entonces, ellos dos tienen una muy buena química, ella desespera un poquito a veces, pero que estos dramas de ayuma siempre son, o sea, las ayumas sí se dan su taco. Sí, sí se, diría a mí, no manches, ya estoy sacándolas de mi abuelita. Pero bueno, o sea, sí, le ruega y le ruega y le pide una oportunidad. Y bueno, ahí va, ahí va ella aceptando su amor, pero de luego sí se tira el drama y dice, pero bueno, ahí ya está, ya estamos entrando en la parte que no nos gustó. Y bueno, siguiendo con esta parte que no nos gustó, los primeros cuatro capítulos, sí tienes que estar como muy atento. O sea, no es que el drama sea la cosa más rápida del universo. Como que siento que conforme va pasando la historia, entonces ya empezaron a apurarse porque se les estaba acabando los capítulos y ellos no abordaban nada. Entonces, sí, esto pasa mucho. Últimamente en los dramas que veo, como que siento que desperdician, o sea, como en El Rey, desperdician muchísimo los primeros capítulos y después ya bien apurados, es de, hay que acabar el drama, amigo. Entonces, se avientan toda la trama en los últimos cuatro. Con esta no pasa eso, pero en los primeros cuatro o cinco capítulos sí, sí te llega a aburrir. Debo ser honesta, me gustó muchísimo, o sea, yo ayuma forever. Vamos a evaluarlos y, híjoles, tampoco es una maravilla. O sea, últimamente no sé qué pasa, que como que me estoy volviendo más payasa o más exigente con los contenidos. Está bien. Vamos a ponerle cuatro pastelitos de arroz, cuatro toks, y eso porque, sí, con la parte oscura del drama, o sea, todo bonito por acá y por acá El Asesino Serial así de... Entonces, esa parte rescata este drama totalmente. Sí, coincido con muchos comentarios que vi por ahí en internet que decía, bueno, si en la parte de El Asesino Serial esta serie hubiera sido de flojera, pues sí, pero tuvo esta parte, entonces no la podemos ignorar. Y bueno, chicos, este ha sido otro episodio de Hally on the Man. Recuerden que si les gustó, regálenos un like, regálenos comentarios, qué dramas tenemos que reseñar en próximas semanas y, por supuesto, compártanlo en sus redes sociales. Muy bien, gracias Dan, gracias a Yuria que estuvieron aquí ayumeando conmigo. Esto fue otro episodio de Hally on the Man. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos en el próximo.